Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, 19 y 26 de la tarde. ¿Qué hora sería Borja Gutiérrez en Canarias? Pues una hora menos, espero. Mientras siga el gobierno de Sánchez no sabemos, porque a lo mejor cambian todo. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. Me dijiste la última vez que estuviste aquí, que fue la semana pasada, que no podías asegurarme, no tenías la certidumbre, que en el puente de la Constitución, yo, acompañado de mis padres, o mis padres, acompañándoles yo, pudiera ir a disfrutar del museo, que no lo llaméis museo, de la Batalla de Brunete. No, todavía no, pero vas a disfrutar de otra cosa que te va a gustar hasta que termine la obra. El día 13 de diciembre inauguramos una exposición, que es lo que te comenté, sobre la Batalla de Brunete. Va a ser una exposición itinerante. Sí, bueno, va a estar aproximadamente una semana, dos semanas en Brunete, y va a ser itinerante por toda la Comunidad de Madrid, sobre la Batalla. Es una exposición patrocinada y promocionada por la Comunidad de Madrid, pero bueno, que comienza en Brunete, y que la verdad, pues estamos muy orgullosos, y bueno, pues puede ser muy interesante. 13 de diciembre. 13 de diciembre, sí. O sea, que eso se haya al lado. Pues iré, pues sabes perfectamente que a mí me encanta... Sí, sí, te va a gustar, seguramente. En fin, todo lo que tenga que ver con la Guerra Civil. No sé si les parece una fricada, pero es así. Borja, tengo preparado un vídeo de cuando estuvieron una serie de exiliados venezolanos, porque Venezuela tiene exiliados, exiliados políticos, y exiliados también por culpa, ojo, se trata del país con la mayor riqueza en potencia de América, exiliados por culpa del hambre. Colas de venezolanos se agolpan en las fronteras con Colombia para huir del régimen criminal de Nicolás Maduro, y resulta que Brunete, el ayuntamiento, la localidad que dirige, o al mando de la cual está Borja Gutiérrez, ha lanzado un vídeo con los desgarradores testimonios de exiliados venezolanos que denuncian la gravísima situación de inseguridad que padece el país. Se trata de uno de los países con los índices de criminalidad más altos del planeta. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en Venezuela. Me gustaría que vieran este vídeo. Sí, así fue. Definitivamente, Fernando Álvaro no ha suicidado en los partos del gobierno de Nicolás Maduro. Lo detienen, lo vinculan con el caso, con el supuesto caso del magnicidio a Nicolás Maduro, y le vulneran todos sus derechos como ciudadanos. Sabemos, por incidencia de algunos empleados, hasta funcionarios del Servicio de Seguridad del Estado, que fue torturado, no aguantó las torturas. Le quiere decir que fue asesinado. Él, como diputado de la Asamblea Nacional electo por el Estado Táchira, se le está violando su inmunidad parlamentaria. Aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana lo sé. Es bastante dramático pensar lo que está sucediendo en Venezuela, pero es mucho más duro el suponer que hay políticos en España que defiendan estas atrocidades que se están cometiendo actualmente con la ciudadanía venezolana, incluso con aquellos que tienen protección per se jurídica, que son los parlamentarios. Bueno, ahí ven ustedes. Cuéntanos un poco, Borja. El testimonio... Me han dicho gente que estuvo presente que fue verdaderamente estremecedor lo que contaban los exiliados. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, todos los telespectadores, algo muy simbólico, muy sencillo y muy real. Hay 10 diputados venezolanos que están exiliados en estos momentos del Parlamento en España y otros tantos que están encarcelados. Es decir, el hecho de que hay una democracia en Venezuela es el paradigma de la mentira, porque ahora mismo hay cerca de 20 diputados que no pueden votar en el Parlamento porque o bien están encarcelados o bien están exiliados porque tienen la amenaza de la encarcelación. Por eso a mí me sorprende que no se dé todavía mucha más voz, sean altavoces todas estas personas que han tenido que salir huyendo de su país y que todavía encima España mande a delegados nacionales e internacionales de escasa altura moral y de ideas, como el señor Zapatero, a interlocucionar con los dirigentes políticos de Venezuela. Venezuela es una dictadura enmascarada en una democracia, es una dictadura totalitaria en el que además se impone un régimen de fuerza, en el que aquel, como lo hemos visto en el vídeo, que, por ponerse un ejemplo, yo sé que les va a apetecer a los telespectadores esto que les voy a decir, pero realmente no sería una democracia como tal. Imagínense que el señor Rufián, después de los alaridos y berridos que dio el otro día en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados, el señor presidente del Gobierno le encarcelara al día siguiente. Bueno, pues eso, mucho más mínimo, lógicamente, es lo que ha sucedido con bastantes diputados en Venezuela por el simple hecho de oponerse a las ideas y al criterio del señor Maduro. Sé que les apetecería que el señor Rufián, después de lo que hizo el otro día, pudiera estar en la cárcel, pero no seríamos una democracia si no seríamos un Estado bananero como en Venezuela. Esa es la diferencia, exactamente, entre una democracia y un Estado de derecho, como es España. Que lo que le apetezca a una persona no es necesariamente lo que va a producirse, aunque muchas personas, después de ver, efectivamente, los alaridos de Rufián y los escupitajos de muchos miembros de Esquerra Republicana, a Josep Borrell, muchos miembros no, pero al menos sí de uno, Jordi Salvador, a muchos les hubiera apetecido ver a esos responsables en la cárcel. Pero la diferencia está en que ellos gozan, afortunadamente, de una serie de derechos constitucionales y están sujetos a la Constitución y a las leyes, cosa que, como hemos visto, no ocurre en Venezuela. Esto lo habéis celebrado, obviamente, en Brunete, en el ayuntamiento, en una... En la Casa de Cultura. Pedimos un La Sala para poder realizar, como se pide habitualmente, para otras actividades. Y, bueno, lo pidieron los propios responsables. Bueno, pues ahí vemos un diputado de la MUD y luego la hermana de uno de los opositores que está en estos momentos encarcelado. Hay una cosa que, además, tienen que tener clara los telespectadores también, y es que aquí no hay afinidad de ideas políticas. Es decir, este diputado de la MUD y la hermana, que además es líder estudiantil en Venezuela, son más bien socialistas. Es decir, son socialdemócratas, lo que podríamos denominar así para que lo asociemos. Es decir, aquí estamos hablando de la amenaza del totalitarismo ideológico. Y ellos asocian y vinculan directamente, después de ver lo que están... Uno de ellos lleva exiliado, Ramón, lleva exiliado en Madrid, en España, ya lleva exiliado unos meses. Después de ver Podemos, la actitud de Podemos, está vinculándolo directamente a cómo empezó el chavismo, la dejadez que hubo por parte del resto de partidos políticos, el enfrentamiento, la confrontación, y sobre todo, el no ver la amenaza populista totalitaria que se nos venía encima. Encima, digo y añado, con el sesgo comunista que caracteriza a este tipo de partidos, en el caso nuestro, en España, de Podemos, que lo único que hace es que además, bueno, pues se produzcan medidas, y voy a decir una muy clara, que la van a tener enseguida, la van a visualizar a todos los telespectadores, lo que ha hecho la señora Carmena, con el intrusismo del ayuntamiento y del Estado en la vida de los ciudadanos, prohibiendo que más de 20 personas te vengan a visitar, yo lo digo muchas veces, tengo un amigo que hace muchas fiestas, y el hombre está fastidiado, porque claro, a lo largo del mes, le vienen a visitar más de 20 personas, pues ahora, con la nueva medida de Madrid Central, como mucho, van a tener que pasar, o van a poder pasar, 20 personas a visitarlo a lo largo del mes. Yo, el hombre está fastidiado, las cosas como son, pero bueno, esto es el intrusismo totalitario de la izquierda comunista. Es una cosa tremenda. Oye, ¿y qué opina? Porque allí, en el ayuntamiento de Brunete, tienes concejales de Podemos. Sí, sí, claro que tenemos concejales de Podemos. ¿Sabes la reacción de esta gente respecto de lo que organizasteis? Sí, sí, por supuesto, bueno, durante, en este caso en concreto, todavía no han reaccionado, pero hace no mucho, tuvimos una visita de Paul López Padre, que presentó el libro de su hijo, libro que fue sacado de manera furtiva, hoja a hoja de la cárcel, para, bueno, pues poderle dar altavoz aquí en Europa, que gozamos de libertad, de momento, mientras no siga gobernando durante mucho tiempo el frente popular este que tenemos en España, pero la realidad es que durante esa semana, bueno, pues me dedicaron una serie de insultos, vejaciones, sobre todo a través de las redes sociales y a través de los famosos trolls, ¿no? Es decir, utilizando la cobardía que caracteriza este tipo de elementos, pero bueno, que a mí me da exactamente igual y que evidentemente por esa cobardía no vamos a impedir hacer este tipo de acciones que desde luego lo que hacen es un grito por la libertad y una denuncia permanente al totalitarismo ideológico y en este caso y lamentablemente vinculado a la izquierda comunista totalitaria y como digo yo muchas veces rancia, porque esto en el siglo XXI es que tendríamos que tenerlo más que olvidado y mirar hacia adelante. Mira lo que me he encontrado Borja. Pues es un buen libro que tienes. Se lo decía yo a los espectadores que no sabía yo que Borja hubiera escrito este libro rasgando las investiduras. Es del año 2016 y es un libro por lo que he podido echar, le he podido dar un vistazo. Me llamó la atención algunas de las anécdotas, por ejemplo, aquella en la que te confunden con... Joaquín Cortés. Sí, bueno, de hecho tengo fotos que lo refrendan. La verdad es que hubo un tiempo de mi vida en el que llevé el pelo largo unido a la barba que esa siempre me ha acompañado siempre desde que tengo barba lógicamente, ¿no? Pero... Y bueno, pues vestía de negro y era una época en la que Joaquín Cortés estaba muy en boga cuando estaban saliendo con Naomi Campbell y la verdad es que tengo anécdotas divertidas. Algunas que he contado en el libro y otras que no puedo contar pero que son también bastante curiosas. Es decir, es un libro que es un anecdotario, ¿no? Bueno, una parte, una parte. La otra parte... Es de política. Es un... Son bastantes ensayos políticos que he ido escribiendo. Además lo digo, digo, ahora empiezo a hablar en serio a mitad del libro y empiezo a contar, bueno, pues una serie de... Hablo de las víctimas del terrorismo, hablo de la libertad, hablo de la nación española, hablo de nuestra patria, hablo del socialismo, del comunismo, en fin, estas cosas que no pueden pasar desapercibidas para los ciudadanos, para todo el mundo que realmente necesite o quiera tener una opinión libre como es mi caso porque a mí nadie me coarta a la hora de escribir ni he tenido ninguna corta pisa, ni ningún tipo de censura. No es habitual que nuestros políticos en España escriban y menos que escriban libros, de manera que es algo... Y sin faltas. Muy a tener en cuenta. La fotografía. Eso ya, solo faltaría, pero vamos, que está muy bien, que es algo que yo quería... En fin, lo he descubierto hoy y me ha llamado la atención y quería que... Tengo una edición más moderna, la segunda edición, esa es la primera edición. Es de ediciones Book Mundi. Sí, pero tengo otra edición más moderna, llevamos la segunda edición ya. Pues explícales a los espectadores dónde pueden conseguirlo y cuál es la editorial. Bueno, pues realmente ahora mismo lo que se puede... La editorial Destino se puede pedir por internet y en Amazon lo tienen. Rasgando las investiduras. Muy barato, sí, muy barato. A siete euros en algunos casos. O sea que... Ahora para Navidades es un buen regalo. Es un buen regalo y además... En fin, además está bien escrito. Es decir, que no todo el mundo escribe bien. No todo el mundo... Hay algunos incluso que es ininteligible lo que procuran explicar. Bueno, pues a Borja no me negaran ustedes que desde un punto de vista oral se le entiende todo. Bueno, pues es escrito también. Cosa que ya es de por sí un mérito. Quiero preguntarte, Borja, por lo que está ocurriendo estos días con... A mí me gusta llamarlo así la vergüenza de Gibraltar. Sabes perfectamente que... En fin, que parece que el gobierno de España a última hora parece que se está preocupando por el problema pero Pablo Casado decía ya el otro día que hace un mes luego lo hemos podido buscar en la hemeroteca y efectivamente hace un mes Pablo Casado en el Congreso advertía a Pedro Sánchez que se estaba pergeñando un acuerdo entre la Unión Europea y los británicos que estaba dejando de espaldas a los intereses de España. Nadie le hizo ningún caso en el gobierno. Bueno, pues hace 48 horas parece que en el gobierno de España se han puesto muy nerviosos y están intentando arreglar el desaguisado que nos podría perjudicar mucho, Borja. Bueno, sobre todo nos puede perjudicar anímicamente y nos puede perjudicar a nivel de creibilidad de país. Y de autoestima. Y de autoestima, efectivamente. Lo peor del tema es que el domingo se produce ya la reunión de los países respecto al Brexit y ¿dónde está el presidente del gobierno? A ver, yo animo a los telespectadores a que se hagan esa pregunta interna. ¿Dónde está? Pues ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar este presidente del gobierno que gobierna al lado de los comunistas, de los proletarras, de los golpistas? Pues está en Cuba su patria madre gobernando por supuesto sin visitar a aquellos que están encarcelados o a los movimientos anticastristas, aquellos que luchan por la libertad de ese comunismo rancio que lleva tantos años gobernando en Cuba y que recordemos tanto daño hizo en su momento a España interviniendo las empresas y quitándoles sus negocios a los españoles que ahí estaban trabajando para crear riqueza en un país que por otro lado nos quieren mucho esos ciudadanos. Y eso hay que decirlo en otro plano. Sí, sí, efectivamente somos hermanos y evidentemente mientras Pedro Sánchez estaba volando disfrutando con su mujer vaya, por cierto hago un inciso vaya a vacaciones que se van a pegar no se han visto en otra igual con perdón y con todo el respeto del mundo por supuesto al presidente del gobierno la realidad es una y es que mientras tanto se está cerrando un acuerdo que ya está cerrado de facto yo estoy convencido que el señor presidente del gobierno el domingo nos dedicará a un videoblog en el que bueno no sé si está Moreno o no no sé qué tiempo hacen estos momentos en Cuba pero bueno en cualquier caso nos dirá que bueno que han intentado en este último momento pero que como ellos no tienen derecho a veto porque es verdad España no tiene derecho a veto bueno pues que al final nos la han colado básicamente hombre yo creo que España ya tiene que empezar a demostrar la dignidad que como país nos ha caracterizado siempre y no solamente conformarnos con que tengamos una especie de acuerdo con Gibraltar sino exigir desde ya la soberanía del Peñón algo que debería haber sido desde siempre y que de hecho fue una especie también de trágala que nos comimos en su momento y que en estos momentos no deberíamos permitirlo pero lejos de hacerlo nuestro presidente del gobierno lejos de luchar por esa dignidad que nos ampara exigiendo la soberanía del Peñón y que se retiren las tropas británicas del mismo lejos de hacerlo nuestro presidente en un alarde de gestión en un alarde de seguridad jurídica y sobre todo en un alarde de liderazgo liderazgo político en España se ha ido a Cuba bueno ausente cuando los acontecimientos le obligaban a estar presente está dirimiéndose el futuro del Peñón de Gibraltar que no es otra cosa que una parte de suelo español en manos de los británicos no sé si saben ustedes que Gibraltar es la única colonia que existe hoy en todo el suelo europeo la soportamos nosotros y además para mayor dolor se trata la metrópoli de esa colonia se trata de un país que se dice amigo y aliado van a escuchar ustedes inmediatamente a la primera ministra británica Teresa May como ella sí con total rotundidad está afirmando que no va a haber ningún tipo de negociación con España y que Gibraltar va a seguir bajo soberanía británica van a ver este vídeo a la vuelta de público pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta lo prometido es deuda quieren ver a la primera ministra británica diciendo que van a defender la soberanía británica sobre el peñón de Gibraltar vean pero yo estaba absolutamente clara que la soberanía británica será protegida y que la relación futura que nos concluimos debe trabajar para toda la familia de Gibraltar El jefe de la oposición Pablo Casado que paradójicamente tiene bastantes más diputados que el jefe del gobierno Pedro Sánchez bueno pues Pablo Casado está apoyando aun con la nariz tapada porque ha criticado mucho el gobierno de Sánchez por haberse despertado a última hora cuando dice Casado que ya es tarde como digo el jefe de la oposición está manteniendo su apoyo al gobierno de España no porque sea Pedro Sánchez el que lo dirige sino a pesar de que sea Pedro Sánchez el que lo dirige por una cuestión patriótica vean a Pablo Casado que apoyo al gobierno aunque lo haga tarde aunque lo haga mal aunque no nos hiciera caso hace un mes apoyo al gobierno a vetar cualquier acuerdo que sea deshonroso para España en el Brexit el apoyo de Estado lo tienen a pesar de haber sido tan desleales tan mentirosos tan irresponsables lo tienen el Partido Popular no va a tolerar una humillación internacional de España yo no sé si llegaremos a tiempo yo no sé si la incompetencia de Sánchez y la incompetencia de Borrell y la incompetencia del Partido Socialista puede aguantar ya esta negociación in extremis de aquí al domingo pero claro que tiene el apoyo del Partido Popular aunque sea para salvar la honra aunque sea para salvar la honra sí ¿tú crees que esto hubiera sucedido al revés el apoyo de los socialistas? es muy difícil el socialismo ha demostrado primero que es un grupo o sea es una actitud desleal hacia el gobierno lo hemos visto con Mariano Rajoy ellos mismos han sido desleales ni se quisieron sentar en las negociaciones para conformar gobierno ni sentar ojo no acordar sino ni sentar es que se nos olvidan estas cosas pero ahí están y hace bien poco no lo que a mí me da rabia como español y la verdad me apena mucho es que nuestro presidente esté más preocupado por hacer una turné de promoción personal que luchar por los intereses porque además ahora es el momento de poner en estos momentos esta tesitura que estamos insisto no tenemos derecho a veto es decir la actitud de España para que nuestros telespectadores se hagan una idea clara prácticamente es un pataleo inane porque el domingo habrá un acuerdo y demás pero este pataleo inane que se tenía que haber gestionado hace más de un mes y que además había que haber sacado a base o a golpe de titular y una unión entre los grupos principales políticos de España exigiendo y ya dando un paso más allá es decir volviendo a recordar que Gibraltar es español que no es que no es un estado soberano que es un es tiene soberanía española de facto lo que pasa es que la hemos perdido pero la tenemos de facto y que además exijamos que se retiren las tropas las tropas británicas del Peñol eso que debería haber sido un acuerdo entre los tres grupos políticos y un frente común es muy difícil de conseguir si nuestro presidente lleva pues cerca de 6 7 8 viajes trasatlánticos otros a los killers con el helicóptero otros a la playa es decir y luego pues sus visitillas y sus escapadas románticas que también las tendrá pero hombre no a costa de los españoles eso sí que se lo digo ha estado en América ya varias veces ha estado viendo a a Justin Trudeau que es el primer ministro canadiense ahora está en Cuba y por supuesto en Europa ha estado hace 4 días estuvo en Marruecos es decir yo tengo la sensación Borja que está aprovechando está intentando rentabilizar al máximo los días que le queden en Moncloa para consolidarse lo que en mercadotecnia política se llama una imagen de administrador público es decir una imagen presidenciable sí bueno lógicamente porque además mira hoy salía también he escuchado que Pablo Iglesias ya reconoce de facto que va a haber unas elecciones porque no consigue haber acuerdo presupuestario está claro que Pedro Sánchez ahora lo que necesita es darse a conocer tener una imagen determinada primero para fortalecer su electorado es que recordemos que está con 84 diputados que eso es pírrico es el peor resultado que ha habido en la historia del Partido Socialista en democracia luego lógicamente se tiene que fortalecer primero delante de su gente y luego crecer en popularidad ¿cómo hace eso? pues hombre yo le he visto las imágenes bajando del avión en Cuba con su mujer y hombre parecían los Beatles cuando vinieron a España solo le falta un poquito más de pelo y ponerse tres o cuatro fotógrafos alrededor si parece tiene una oreola de monarca en fin pero de los austrias de estos con enjundia y bueno pues por eso digo que es lo que él le está buscando fortalecer a través de su imagen pero mientras tanto España ¿quién lo gobierna? pues ese señor que acabo de mencionar antes ese de la coletita que es el que está gestionando en las cárceles con los dirigentes políticos la gestión con los sindicatos con los otros grupos y luego por no hablar de sus socios socio Rufián Escupitajo Sí me gustaría que esa es tu cámara Borja les dieras a los espectadores de la redacción abierta y por excesión a todos los madrileños y a todos los españoles tu opinión respecto a lo que ocurrió el otro día en el congreso con Gabriel Rufián y los el resto de diputados de Esquerra Republicana uno de los cuales escupió al ministro de Asuntos Exteriores a Josep Borrell un ministro de España Bueno Esquerra Republicana y todos los grupos golpistas que hay en el parlamento que no son pocos sé que buscas porque me estás pinchando para que le diga le diga algo a Rufián pero es que se lo merece ¿Cómo me conoces? Te conozco Te conozco Pero es que te la dejo votando para que tú le des pero es que Sí No, no A mí me pasaría lo mismo porque a Rufián Lo que pasa es que los espectadores tienen que darse cuenta que Rufián no solo busca esta chanza y el salir en los medios y el grito la algarada el insulto hay un matiz muy profundo que es muy importante que es lo que busca es denostar las instituciones recordemos que toda esta tropa porque son una tropa de personas sin ningún tipo de criterio político son muchos de ellos carecen de criterios morales y les ampara el relativismo lo que necesita o lo que pretende este tipo es que ya lo dijo su queridísima Ana Gabriel es que esto sea una tribu una tribu donde gobierne aquel que sea más fuerte o aquel que pegue más eso es lo que buscan denostar las instituciones no solo las gubernamentales sino también las religiosas yo lo comentaba hace poco y es que esto que se ha producido con Rufián esta actitud tan miserable es que dedicarle una serie de adjetivos y de calificativos al señor Rufián pues hombre todo el mundo ya sabe lo que es lo que pinta y lo que puede dar de sí este tipo con sus escasas neuronas pero lo que sí es cierto es que esta actitud se está produciendo en muchos parlamentos de comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos este tipo de grupos este tipo crispación si buscan o sea su ADN tiene además como una línea de acción conjunta en la que lo que están procurando es buscar una crispación para que cualquiera se sienta en condiciones de faltar al respeto a la institución y te encuentras personas que insultan de manera permanente a todos los representantes institucionales es lo que buscan y yo no estoy de acuerdo en que no se le dé voz porque hay gente que dice no se le dé voz que es lo que buscan para tener protagonismo no, no el protagonismo ya lo ha tenido ahora lo que hay que hacer es condenar a este tipo a estos tipos tan miserables con unas actitudes políticas tan deplorables miserables que no merecen estar ni ocupar este parlamento y para poderlo hacer hay que denunciarlo en base a las imágenes porque si no la gente puede pensar que lo dices por animadversión política no es cierto este tipo de gente y ya rufiando digamos nada que encima es un golpista que por muchas muchos motivos debería estar en otra fase distinta a la de un parlamento pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer los políticos los ciudadanos los medios de comunicación es denunciar este tipo de actitudes para que no se salgan con la suya porque así empezaron en Venezuela en Venezuela empezaron denostando las instituciones nada valía nada era bueno Venezuela estaba en la peor de las crisis esto nos suena era un país oscuro gris, tóxico y ellos venían a regenerar todo claro desde la mansión de Galapagar eso sí que no se nos olvide o desde las cárceles que ríete tú de la de Pablo Escobar en Colombia con 20 y 25 visitas al día y déjate tú si no tienes Movistar Plus o la televisión de cable perdón por hacer publicidad pero en cualquier caso cualquier tipo de plataforma digital para poder ver las televisiones 150.000 euros es el dinero que ha ganado siendo diputado Gabriel Rufián desde que dijo desde que puso fecha a su salida del Congreso que fue el 1 de octubre de 2017 Gabriel Rufián estuvo durante todos los meses previos advirtiendo a los catalanes y en particular declarar a sus votantes que él el 1 de octubre de 2017 abandonaría la misión diplomática que tenía en las cortes españolas saben ustedes que continúa bueno pues desde esa fecha que debería haberse marchado hasta el día de hoy es un cálculo que ha hecho Ok Diario ha ganado 150.000 euros estos que van de revolucionarios y de subversivos es que lo subversivo sería que se fuera a su casa e hiciera política desde las calles de Cataluña no estar en el Congreso ganando este dineral es que mucho ojo porque la izquierda y la mentira son solo una cosa es que esto que no se nos olvida a nadie porque es que históricamente han mentido aparte de años a haber asesinado porque recordemos que los mayores genocidios han producido amparados por la izquierda y si no hay un señor que tenía un poco de bigotito que se llama Stalin que le pregunten que era así bajito y que mandaba mucho bueno pues el señor Rufián ha hecho exactamente lo mismo que la señora Carmena aquí en Madrid la señora Carmena se ha subido cuatro veces el suelo la última la semana pasada cuatro veces el suelo eso no lo sabía sí cuatro veces el suelo gana bastante más de lo que ganaba Ana Botella pero ¿por qué no se sabe? porque desgraciadamente hay muy pocos medios libres como en el que nos encontramos en este momento que den altavoz a estas barbaridades o a estos latrocinios y atrocidades de la izquierda ¿por qué? porque no interesa porque en España en estos momentos hay una suficiencia moral amparada en el relativismo que impide que aquellos que puedan tener una cierta voz y puedan ser altavoces mediáticos se desarrollen pero hay que luchar contra eso no vamos a parar porque si no España se puede convertir no solamente la vergüenza de Europa que casi casi lo somos en este momento con el maravilloso país que tenemos sino además en una democracia absolutamente corrompida y amparada bajo el totalitarismo de la izquierda como está el señor Maduro en Venezuela una última pregunta Borja antes de que te marches me gustaría que me hablaras sobre la prueba de fuego en realidad es la prueba de fuego de Pablo Casado saben ustedes que Pablo Casado lleva las riendas del Partido Popular desde hace pocos meses que en el próximo año 2019 va a haber una triple cita electoral si hay elecciones generales cuádruple cita electoral pero en unos pocos días el día 2 de diciembre el Partido Popular de Pablo Casado se estrena en unas elecciones difíciles unas elecciones muy difíciles donde en 40 años solo ha ganado una vez el Partido Popular y ni siquiera consiguió gobernar parece un partido difícil para ser el debut es un partido difícil para ser el debut pero también es un reto es decir yo creo que es un reto para no solamente Pablo Casado sino para todos los ciudadanos que realmente quieren un cambio tantos años de gobierno socialista esa corrupción ya institucionalizada Andalucía una de las provincias las comunidades autónomas perdón más ricas de España por medio natural es una de las comunidades autónomas más pobres pero no de España de Europa con las mayores tasas de paro junto que otra comunidad junto con Extremadura gobernada también por el Partido Socialista y bueno la verdad es que los ciudadanos realmente que están sufriendo esa lacra no digo los subvencionados que son muchos sino los que están con su esfuerzo diario trabajando de sol a sol para sacar adelante este país y su comunidad autónoma son los que de verdad deberían tejer un tejido realizar un tejido social que implicara a la gente a ir a votar a las urnas por un partido me da igual no vamos a hacer campaña pero algo que no significara el continuismo de lo que ya está es algo difícil Andalucía y a tantos años de gobierno ha generado un tejido social con mucho arraigo como a base de comprar voluntades claro alto y claro comprando voluntades a base de subvenciones a base de asociaciones a base de hermanos y primos y demás hoy me enteraba yo y además lo voy a decir porque me parece algo curioso hace poco estuvo la adjunta al delegado de gobierno visitándome ahí en Bronete para una mesa de seguridad que hacemos tuve con ella una serie de palabras porque me pareció una mujer muy sectaria llevaba una pulsera del PSOE lo cual ya me parece vergonzoso que una institución pública como la delegación de gobierno te aparezca una señora con una pulsera del PSOE no procede pero es que hoy me he enterado porque sale en el periódico que es la mujer del señor Ávalos digo pues todo queda en casa al señor Ávalos le conocemos ministro de interior pues a su mujer ministro de administraciones públicas sí y a su mujer no sé ya ni de qué es ministro señor Ávalos pero bueno a su mujer la ha colocado y muy bien colocadita en la delegación de gobierno de Madrid y va con su pulserita del PSOE esto es una vergüenza hombre hay que acabar con esto por favor que no somos idiotas que es que esto no lo saca no lo saca Guayomina que no lo saca Guayomina lo de esta señora no lo saca pero es una vergüenza que yo tenga que soportar como alcalde sin ideología en una mesa con policías guardia civil a una señora que me venga con la pulsera del PSOE en representación de la delegación de gobierno y que encima trate de hacer que no lo consigue lógicamente pero trate de hacer política eso se tiene que saber y hay que luchar contra ello y tenemos que ser valientes y decírselo a la cara a los ciudadanos y sin ningún tipo de complejo desde luego tú eres muy valiente denunciando esa actitud de ella no es la delega del gobierno pero sí que está en la delegación es la interlocutora oficial cuando no va el delegado y no puede ir lógicamente a toda la mesa de seguridad por último nos quedan dos minutos si te he preguntado por el horizonte electoral de las elecciones andaluzas te pregunto también aunque queda mucho más tiempo quedan seis meses para el horizonte electoral de la comunidad de Madrid Madrid Ayuntamiento de Madrid ¿cómo lo ves? porque esto ya sí que es tu partido en fin el partido regional del Partido Popular el partido autonómico tuyo bueno pues evidentemente yo creo que el Partido Popular ¿no tenéis candidatos? no, no de momento y espero por crecer juntos que tampoco tardemos tardemos mucho en tenerlos será después de las andaluzas sí, sí ya ha sido anunciado por parte del presidente que lógicamente será después de las andaluzas pero lo que sí es cierto es que ha habido un cambio dentro del partido y yo lo he dicho muchas veces no es por afinidad personal con Pablo sino más bien por afinidad ideológica un nuevo aire fresco y yo creo que estamos creciendo en eso dentro del Partido Popular no van a ser unas elecciones fáciles puesto que el abanico político pues en muchos casos ha aumentado se ha ampliado pero bueno en cualquier caso nosotros tenemos que seguir haciendo lo que lo que venimos haciendo y lo que sabemos hacer que es trabajar y trabajar o sea yo lo digo muchas veces me decían hoy vais a hacer campaña digo pero ¿qué campaña más quieres que hagamos que el trabajo diario la visita a los vecinos? ¿qué le voy a decir yo a un vecino que no le haya dicho ya y que no vea diariamente? pues lo que quiero decir es si quieres que sigamos en esta línea de crecimiento tendrás que votar esta opción política si no pues te corres el riesgo de lo desconocido y lo desconocido es peligroso tú lo tienes ganado brunete nada está ganado nada está ganado nunca esto es a base de esfuerzo de trabajo de tesor de cercanía de empatía y sobre todo de vivir mucho el pueblo yo soy muy de pueblo lo digo muchas veces además cuando vengo aquí a Madrid ahora me ha fastidiado la señora Carmena porque tenemos un SEAC Ibiza que tiene 25 años que está estupendo pero como es de gasoil yo lo decía el otro día en la radio en la tele tengo un amigo que tiene cría burros y es verdad y no es broma pero que la velocidad del burro andando va a ser superior a la que puedan tener los vehículos después de los semáforos en la Nacional 5 el atasco se va a prolongar hasta Arroyomolinos más de 20 kilómetros de atasco y desde luego el burro va a ir más deprisa es ecológico natural un animal estupendo cariñoso y además se puede dejar en cualquier sitio y tampoco tiene el hombre es un animal de compañía porque para los niños es sano por tanto será una opción a tener en cuenta te veo viniendo en burro a los estudios de intergromía no tendría ningún inconveniente lo que pasa tendría que salir antes porque una cosa es que luego hasta llegar hasta la Nacional 5 evidentemente la velocidad sería inferior a la prevista pero vamos bueno pues a ver si el Partido Popular se anima ya con esos candidatos a la Comunidad de Madrid y al resto de España pero vamos a Borja que es miembro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid le interesa particularmente y a mí también que vivo en Madrid y voto en Madrid me interesa también particularmente lo que haga el PP con sus candidatos a la Alcaldía de Madrid y a la Comunidad de Madrid Borja Gutiérrez mil gracias como siempre un placer espero verte el próximo viernes y Dios quiere